¿Qué es el Ratis Agumann? Bueno, el Ratis Agumann son rayogramas que hice del vestido de novia de Delmir Agustini. Los llamo rayogramas porque así los llaman en Uruguay, pero en algunos lugares se llama fotogramas y en realidad es simplemente el contacto del papel fotográfico con el objeto, que en este caso es el vestido, y le di un golpe de luz. Es fotografía analógica dura y pura, soy clásica mientras puedo. Hacer este trabajo fue un proceso importante porque por un lado estoy trabajando sobre memoria de víctimas de feminicidio en Uruguay y a partir de ahí di con el vestido de Delmira, que está en el archivo literario de la Biblioteca Nacional, y entonces lo que hice fue empezar a preguntarle al vestido, a cuestionarle cosas, y utilicé distintas técnicas, desde la fotografía digital, el formato medio y el rayograma. Entonces vi que el vestido respondía al rayograma, los golpes de luz, y bueno, a partir de ahí empecé a... Bueno, hice una carpita en el archivo porque no me dejan sacar el vestido, de ahí para llevarlo a un laboratorio, y empecé a hacer distintas pruebas, vi que lo que respondía mejor, el que contaba más cosas en sus misterios, era el rayograma, y entonces empecé a hacer chiquitos, chiquitos, hasta que me vino la obsesión por hacer el vestido grande. Y entonces cuando hice el vestido completo, que fue un proceso importante porque tuve que encontrar el papel para hacer un rayograma de un metro treinta, fue complicado, y cuando supe que lo podía tener, fue el tema de definir cómo hacer un rayograma tan grande adentro de la Biblioteca Nacional, cómo revelarlo también, que eso lo hicimos en el Fotoclub, entonces ahí trabajé en dos lugares distintos, muy importantes, como de los materiales que tienen, y también de referencia, porque para archivo la Biblioteca Nacional y para fotografía el Fotoclub, entonces llevando materiales de un lugar a otro, primero llevando el papel y después llevando el papel que era esa imagen latente hacia el Fotoclub para poder revelar en un lugar con una pileta muy grande. La obra consta de dos partes, una es los rayogramas del vestido de Elvira en sí mismos, y por otro lado el portarretratos digital con el proceso. El proceso es muy importante porque, por un lado, cuenta la dificultad de hacerlo, de armar una carpa dentro de la Biblioteca Nacional, de revelar cómo se revelaba antes, entonces hay ahí un puente importante con lo que era la fotografía de antes, que en el mismo tiempo para mí es importante el contacto que tiene un feminicidio en 1914, y la actividad, la digitalización, nos lleva a la actualidad y al feminicidio hoy. Entonces, conceptualmente, tiene como esos dos ejes que se equilibran, por un lado en la fotografía analógica y en cómo se hace esa imagen, en la técnica del 1914, 1920, que es el periodo donde se empiezan a hacer los rayogramas, y por otro lado la presentación de ese proceso, que también, siendo en digital, cuenta de algo que está pasando hoy, y que si bien está muy presente, lo vemos como si fuera algo, hay un fenómeno que nos escandaliza por algo que pasó hoy, cuando en realidad forma parte de nuestra historia, al punto que una de las íconos o de los símbolos más importantes de nuestra historia literaria fue víctima de feminicidio, y cuando leemos en los libros de historia, al máximo dice asesinada, en realidad dice muerta y en ningún momento se la reivindica como una víctima de feminicidio, o sea, por una mujer asesinada, por un hombre con el que tenía una relación, por el hecho de ser mujer. Entonces, esa unión entre las dos obras es, que hacen que sea una obra, pero en realidad el proceso es como una obra en sí, y los rayogramas generan ese puente de tiempo, y que también es un cuestionamiento de qué ha pasado en todo ese tiempo, qué hemos hecho como sociedad, y qué está pasando ahora. Empecé fotografía cuando, a los 18 años, ahí por el 96, o más o menos pierdo la cuenta, en ese sentido, y estuve haciendo dos años de fotografía acá, en Uruguay, después en el 98 me fui a estudiar fotografía a Roma, me gusta mucho el reportaje, el reportaje clásico, y me gusta mucho el laboratorio blanco y negro, estuve dos o tres años estudiando en una escuela municipal de Roma, y a partir de ahí me fui a Ámsterdam, en donde estuve haciendo video, y luego volví a Roma, empecé a trabajar en Associated Press, que es una agencia de noticias, a ese punto ya me di cuenta que necesitaba saber más, que necesitaba más de geopolítica, de análisis, de historia del arte, que si bien había aprendido mucho de técnica fotográfica, me faltaba cultura, me sentía realmente, estar en el medio del mundo, en el ombligo del mundo, como es Roma, hace que uno se dé cuenta que de repente de Palestina sé menos de lo que tengo que saber, o de Michelangelo también, y bueno, ni hablar de arte contemporánea. Y entonces empecé a estudiar historia en la Universidad de Roma III, en donde estuve estudiando bastante tiempo. Después en el 2010 me volví a Uruguay, o sea que estuve 12 años en Italia, trabajando y estudiando, y haciendo mi vida, también tuve una hija, y bueno, nos volvimos en el 2010, y a partir de ahí intenté, vengo intentando nadar en la sociedad uruguaya, lo cual no ha sido para nada fácil. Para mí la fotografía es naturalmente dibujo de luz, y en ese dibujo de luz está la memoria, como un tesoro, totalmente. Casi casi que la fotografía es un medio para capturar tesoros de luz, que son la memoria. Y por eso fotografía es dibujo de luz e intento, en esta obra la quiero mucho, le tengo mucho cariño, porque es donde logro, a través del dibujo de luz, sin cámara, captar lo que hay, o lo que aparece. Como que deja que la fotografía en sí misma sea sin el uso de uno mismo. Por otro lado es el hacer documentos, por eso trabajo mucho en prensa, me gusta mucho la prensa, y también ahí estamos contando historias, pero siempre desde un lugar sumamente subjetivo. Lo que voy a contar yo es diferente de lo que va a contar otra persona a través del lente. Por eso casi casi que no creo en la fotografía síntesis por sí sola, sino que necesita un montón de datos, y hay que tener mucho cuidado de cuáles son los datos que tenemos junto con ella. Por eso el trabajo con el escritor en prensa es sumamente importante. Más allá de que toda la vida me queda la paradoja de que mi mayor deseo es lograr tener esa foto perfecta que cuente todo en sí misma y sea una sola imagen, que creo que es el sueño de todo fotógrafo. Pero bueno, también sé que una foto por sí misma y sola, sin algo que la conceptualice, no sé si tiene tanto valor. Quiero decir, solamente hacer fotos buenas no alcanza si no hay una investigación detrás, delante y alrededor de ella. Me encanta dar clase, me encanta ser docente. Como yo le digo a mis alumnos, es lo que más me gusta. La fotografía es parte de mi esencia, es una búsqueda personal que me lleva. Creo que la fotografía es un espejo de mí misma que me permite verme y me interesa dárselas a todas las personas posibles. Todas las personas que tengan ganas de tenerlas, bueno, vamos a abrir ese espacio de comunicación. A partir de ahí es que me planteo la docencia cuando empieza un grupo, cuando estamos en la mitad del año o cuando estamos terminando. Y el conocer a las personas a partir de ese lugar. Cada grupo me enseña cosas, pero la verdad es que los que más me enseñan o las que más me enseñan son las mujeres privadas de libertad. El trabajo en la cárcel me hace, no sé si crecer o ser más vieja. Me queda ahí como la duda, pero sin lugar a dudas han sido grandes maestras y cada vez que puedo volver a dar clases a la cárcel voy. Estuve dando dos años en la unidad 5 y estuve también dando clases en lo que era el molino, que es la cárcel de madres con niños pequeños. Y esa fue una experiencia muy fuerte porque, bueno, las madres están con los niños chiquitos, entonces estar con las cámaras y yo armo laboratorios fotográficos en cualquier lado, sea ese lugar una cárcel o sea un liceo del interior del país. Entonces, bueno, armar toda esa estructura con niños y madres y cárcel y educadores y la policía que pregunta, que no entiende, que apagamos, que prendemos luces, que nadie puede entrar, bueno, es realmente súper bonito. Creo que ellas han sido las mejores maestras o el máster en mi docencia de fotógrafa. Sí, creo que sí. Y, bueno, para mí es muy importante enseñar a usar la cámara, pero también es muy importante enseñar a ver. Entonces, miramos muchos fotógrafos y fotógrafos. Es una parte que, para mí, lo más importante de usar la cámara, hoy por hoy casi todos podemos usar una cámara correctamente porque tenemos el teléfono, porque las herramientas son espectaculares, pero también hay muchas imágenes y la importancia de saber discernir qué es lo que estamos mirando es esencial. Saber qué estamos viendo y qué nos están vendiendo y qué hay atrás de esa imagen y por qué con esta otra imagen me siento bien y por qué me siento, qué pasa con mi imagen, ¿no? Y qué pasa con mi memoria y qué pasa si yo pongo tantas imágenes en internet, hacia dónde estoy yendo. Bueno, todas esas cuestiones creo que son muy importantes en un taller de fotografía. O sea, no solamente aprender a hacer fotos. Joan Foncuberta dice, a mí me encanta cuando Joan Foncuberta dice que el acto fotográfico revolucionario es no sacar más fotos, sino realizar y crear fotografías tomando lo que ya está hecho. Porque ya hay demasiadas fotos en el mundo. No voy hasta ese punto, pero sí me parece que es importante ser capaces de ver. Como dice, plantea un curso de fotografía para saber sacar fotos. Bueno, vamos a hacer que la mitad del curso de fotografía sea para saber digerir imágenes. En este momento estoy pasando por un proceso que me tiene casi como que es una avalancha que me está pasando por arriba, que es de las cosas más lindas que me han pasado después del trabajo con mujeres presas. Y es el trabajo que estoy realizando con familiares de víctimas de feminicidio. Voy a citar a una autora que me gusta mucho y es Nan Goldín. Ella dice que sacar una foto es una forma de acariciar a alguien. Es una muestra de cariño. Y lo que estoy haciendo ahora de fotos de prendas de vestir de mujeres víctimas de feminicidio es una forma de acariciar a las familias y una forma de acariciarlas a ellas también. En eso se toca con esta obra también porque estoy trabajando con la memoria o quizás buscando lo más esencial de la fotografía y es la búsqueda de captar la energía. Siempre se, o en los comienzos, ya desde Benjamin, él hablaba de la aura en la fotografía y en ese captar la energía. Entonces, a través de la fotografía digital con las prendas de vestir de las mujeres víctimas de feminicidio y en el caso de Delmira con los rayogramas, hay una búsqueda de captar la energía. Hay como una búsqueda, un acto de rebeldía contra ese asesinato machista en querer que se hagan eternas en la imagen. Y recorrer el país como vengo haciendo, ahora hice ya 15 casos. Estoy de verdad recorriendo todos los pueblitos a donde la familia me acepta que vaya y bueno, llego, charlo con ellos, pongo la prenda que ellos eligen sobre la pared y les saco la foto con el trípode, además que es un trípode grande, entonces ahí es todo un acto, casi como una performance. No se necesita el trípode. Yo lo quiero porque saco la foto de la forma más lenta posible para que esté más tiempo abierto el obturador y sea mayor al tiempo que estamos captando esa energía, como si fuera una aspiradora que está buscando esa energía que tocaba la piel en la prenda. Pero eso es casi performático, porque lo podemos hacer con una foto de menor tiempo. Pero sí me importa que la familia comprenda ese acto fotográfico desde un lugar de cariño, también como una forma de reivindicación por parte del trabajador de prensa, que estamos muy mal vistos por cómo se tocan estos temas a nivel televisivo, esa búsqueda tan morbosa del hecho y que después todo el mundo se olvida. Entonces, en ese sentido, el llegar con la cámara, con tiempo, tranquila, abrazar, escuchar, aprender lo que es la compasión, que no lo tenía claro cuando empecé el primer caso en el 2015 y ahora que el lunes hago el caso número 16 y me tengo que ir, tomar un ómnibus y después otro y después otro y allá caminar y llegar, bueno, y escuchar a esa madre y tener la prenda, bueno, eso, ya la serie de prendas empieza a ser un cuerpo interesante fotográfico, con mucha fuerza y para mí muchas caricias y un montón de abrazos. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa obra, pero a mí me ha hecho crecer mucho en eso que te decía de aprender qué es la compasión y también de prueba, que eso es también la fotografía, de forma muy discutible porque es subjetiva, pero bueno, es una prueba, esa prenda está y esa mujer no está. Estoy súper contenta de estar acá, cuando estábamos en el montaje le mandaba mensajes a mis compañeros de la casa del taller diciendo es muy high class, es muy prolijo, eso me gusta mucho, es diferente al salón nacional en el que participé el año pasado, encuentro que hay un montón de temáticas y eso me gusta, es muy prolijo, eso me parece muy precioso y cuando en un momento me pregunté, bueno, ¿por qué estoy? En esas preguntas que uno se hace después de los resultados y que dice, ay, tanto trabajo y de nuevo es el vestido que quiso, no soy yo, es la obra que quiso estar en el mejor lugar y era este, ella brilla acá, está con artistas que realmente se ven cosas que, es como decir, bueno, es un privilegio y es un privilegio de la obra que se lo merece, entonces gracias desde todos los lugares posibles, no como artistas yo, sino que, bueno, la obra se lo merece y la temática es importante que esté en un lugar tan especial en donde los trabajos están hechos con mucha dedicación, con mucho cariño, se nota de calidad y se nota mucha cabeza, mucha investigación atrás de cada obra, si uno va y ve, se encuentra que en esas obras hay y se está muy cómoda. Gracias por ver el video. Gracias.